¿Todo lo que usted quiere hacer es envolver un sándwich o restos de comida? Pero tratar con envoltorios de plástico o aluminio se convierte en un caos. Soy Mark Gio, presentando Graptastic, el dispensador súper inteligente que le permitirá tirar, presionar y envolver. Así de fácil. Solo cárguelo y ya está listo para usar. Puede utilizar papel de plástico, de aluminio, de cera y mucho más. Simplemente tire, presione y envuelva. Así de simple. Los rollos Graptastic son fáciles de usar. No se arrugan, no se pegotean ni se rompen. Es rápido y fácil. Y hablando de rápido. En el tiempo que tardan en envolver un sándwich a la manera antigua, se envuelven tres con Graptastic. Cuando los papeles de aluminio se rasgan o quiebran, solo quieres desistir. Pero Graptastic corta siempre a la perfección. Así que no hay residuos. Graptastic se ajusta a todas las marcas y anchos estándar de rollos hasta 200 pies. ¡Eso sí que es genial! Las cajas de la tienda tienen las aristas expuestas. ¡Auch! Pero Graptastic tiene oculto un corte de acero inoxidable seguro, que corta solamente la envoltura y solo cuando usted lo desea. Y a diferencia de otros productos que se deslizan y resbalan, Graptastic es antideslizante. Sus pies de goma lo hacen mantenerse firme en su lugar. Solo tire, presione y envuelva sin desperdiciar nada. Su sistema con resorte lo hace práctico. Es fácil de sacar y fácil de poner. Lo puede poner en un lavavajilla. Y como no es más grande que las cajas de la tienda, puede guardarse en el cajón. Comience hoy a usar Graptastic en su hogar por un precio de oferta. Llame ahora mismo y le enviaremos un segundo Graptastic como bonus. Y eso no es todo. Como regalo especial, los primeros dos rollos van por mi cuenta. Así es. Le enviaremos un rollo de papel aluminio y un rollo de plástico absolutamente gratis. Obtenga dos Graptastic, dos rollos de envoltura de plástico y de aluminio a un precio increíble de oferta. Llame ya.